Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré hacer unas abejitas con latas de refrescos. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el video. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete.